que tengo que agradecer profundamente porque una de las primeras gestiones que me tocó después de asumir ahora el 2015 fue esta. Yo me acuerdo, lo hablé con mi gobernador, digo mi gobernador porque realmente por eso estoy acá, porque quise acompañarlo porque conocía su calidad de persona, su calidad de hombre de bien y por eso quise acompañarlo. Ustedes dirán, este viejo a qué vino, vine a acompañar a este joven que no solo quisiera que fuera gobernador de Mendoza, tiene los valores para ser el Presidente de la República. Y siempre vamos a dejar, pero les quiero decir que tiene un corazón tan grande y otras cosas más que se necesitan para gobernar, que gracias a él hoy estamos cumpliendo un deber de funcionario, de gobernante. Esta escuela cumple hoy 73 años de vida y no tenía su edificio propio. Ustedes conciben que un departamento que creció como creció Malargue, de las riquezas que entregó Malargue, que no tuviera la segunda escuela creada en este departamento. Por eso es que yo hoy estoy rindiendo honores y homenajes a esa señora Blanca Rosa Quiroga de Merino, estoy rindiendo los homenajes porque con eso me comprometí y comprometí al señor gobernador. A su par estaba el Ministro Kerner, Martín Kerner, el hombre que también me ayudó a que este proyecto se concretara. También, perdón, también tengo que agradecerle profundamente, igual que también a Miguel Lisandro, que era el que manejaba la plata, que me ayudaron. De todas formas, se hizo un llamado a licitación, se fijó un presupuesto, pero los mayores costos nos llevaron mucho más. Señor gobernador, hemos gastado más de 40 millones de pesos, no, 23 millones como está en el presupuesto allí, porque los mayores costos nos llevaron y hubieron que hacer varias cosas, algunas reformas. Pero le quiero decir que usted va a quedar en la historia de este pueblo porque esta es una de las obras con más sentimiento que tiene Malargue. No soy persona de emocionarme mucho, pero en este caso me emociono porque yo conocí a Doña Blanca, a la mamá de esta señora que hoy nos acompaña. La conocí y conocí el sacrificio, pero no de la época de Malargue que hoy vivimos. De la época cuando Malargue tenía que caminarse por la nieve, donde se hacía el sacrificio y no había calefacción, donde no había gas natural, donde no había kerosene para calefaccionar los hogares ni tampoco las aulas, donde es de esos maestros que realmente necesita la patria, que hicieron tanto esfuerzo y tanto sacrificio como tenemos otros tantos que están en la zona rural, sufriendo y padeciendo muchas necesidades, pero están haciendo la patria, están construyendo a los hombres y mujeres para el día de mañana. Así que por eso yo, esto me emociona, inaugurar una escuela es inaugurar futuro, es inaugurar justicia, es preparar a los jóvenes y mujeres para que mañana sea mucho mejor. Lo que yo le pido, como se lo pido siempre a los docentes, que yo sé que lo hacen con todo corazón, formemos los hombres y mujeres con los valores fundamentales que tiene que tener la persona. Y esos valores son los que estamos entregando para que esta escuela siga funcionando. Yo sé que docentes, esta señora directora que hoy tenemos en esta escuela, al otro día que asumí llegó y me dijo, su intendente va a construir la escuela. Porque hace 30 años destiné este terreno. Cuando construimos este barrio, que entregamos los lotes y ayudamos a hacer las casas de estos vecinos, dejé este terreno para esta escuela. Hace más de 30 años. Hoy estamos cumpliendo ese deber. Hoy estamos cumpliendo ese deber. Pero nos quedan dos o tres más que tenemos que hacer. Dos o tres escuelas más que tenemos que construir.